El mapa isobárico nos muestra varios frentes que proceden de bajas presiones situadas al norte y que van a dejar precipitaciones en el tercio norte de la península durante la jornada del viernes. Inestabilidad y lluvias que pueden ser intensas e incluso tormentosas en Galicia, en zonas del Cantábrico y también en la zona de los Pirineos. Las temperaturas pueden descender de forma ligera en el tercio norte peninsular, mientras que en el resto apenas van a sufrir cambios. Eso sí, en el área del Mediterráneo pueden subir. Comenzamos el fin de semana con cielos más nubosos en el extremo norte peninsular y con riesgo de precipitaciones que van a ser más probables en el Cantábrico, Norte y Navarra y en la zona de los Pirineos, de nuevo con riesgo de tormentas. En el resto cielos mucho más despejados, temperaturas más altas y veraniegas en el interior y hacia el sur de la península. Y para el domingo tendremos inestabilidad en el noroeste, cielos más grises y riesgo de precipitaciones. Por la tarde además aumentará la nubosidad en el resto del extremo norte peninsular y podrán escaparse algunas lloviznas en los Pirineos. En el resto sol y temperaturas altas y veraniegas, sobre todo en el área del Mediterráneo interior y hacia el sur de la península. Y en Europa para el sábado se esperan cielos más nubosos y precipitaciones por el oeste interior y también en el norte, en Escandinavia. Se prevé mejor tiempo hacia el este de Europa y en las regiones del Mediterráneo. Y el domingo pocos cambios, cielos grises y lluviosos al oeste interior con riesgo además de tormentas y mucho mejor tiempo en el resto de Europa.